Acabo de hacer mi primer hoyo en uno, en el 7 Par 7, no, perdón, par 3, hoyo 7, club de golf Acapulco Lo bueno es que estaba aquí mi compa, mi testigo, ¿qué tal estuvo? Tiene que motivarse en algo, me tengo que mochar Pues sí, así es, muy bien mi lic Vamos a verla Madera 7 Oye, es que es 2 de marzo Miren nomás, qué bonito día Qué gole Hasta comerciales vamos a hacer a la pelota Estoy muy feliz Adiós Adiós